Música Bueno mi gente, aquí yo estoy sufriendo Ya la transmisión mía Se cayó la bicicleta Y se jodió un poco Y acá pues hermano Otro problemita En el monte Son cosas que pasan Sobecito y con calma Ya hice yo Yo creo que ya se lo puede sacar Ya quedó, quedó Ya hecho Este descanso me vino bien Ahora venga viento Que está fío Música 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 que es subir una clase cuesta mi gente se sufre un cabrón ahí no está tan mala solamente que hay unos peñones como de dos pies de alto pero este no, este un salvaje te la subió completa yo si tuviera esa bicicleta probablemente también la subía esta es la parte que a mí me gusta, a ver, los down y las bajadas pienso y medio cagado para bajar, la sal me empate, se sufre miedo ¡Woo! ¡Woo! ¡Aso! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, corillo, ya terminamos la ruta. Tuvimos varios contratiempos. Se me cayó la bicicleta para el lado de la transmisión. Los cambios se descombinaron totalmente. Solamente cogía los cambios livianos o los cambios pesados. Los intermedios se quedaba patinando. Aquí les voy a mostrar. Este fue el cantacito que cogió. Vamos a meterle próximamente a la mecánica para que eso quede de show. ¡Chequeamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!